Antes de abrir estas bolsitas quería comentarles algo, en el anterior vídeo me llegaron algunos mensajes pidiéndome que les regalara los panditas repetidos, así que hagamos algo, si este vídeo llega a los 100 likes, yo me comprometo a hacer un sorteo en el cual regalaré todos los panditas que me salgan repetidos. Pues muy bien, ahora sí, dejen traer el recipiente para que abramos estas bolsitas. Algo que también se me olvidó comentarles en el anterior vídeo, es que estas bolsitas tienen un precio de $20 pesos y las pueden comprar en cualquier tienda donde vendan productos recolino, si aún no han llegado a su ciudad, estoy seguro que próximamente llegarán. Pues muy bien, empecemos con esta bolsita. Bueno, ahí ya tenemos nuestro primer pandita y bien, empezamos muy bien el vídeo, ya que si no lo recuerdan, en el anterior vídeo conseguimos el naranja y el rojo. Y ahora tenemos el verde, y bueno, tiene de característica que trae una flamita, pues bien, este sí vamos a abrirlo, para que lo podamos ver un poquito mejor. Miren, como lo ven, bueno, ya tenemos nuestro primer pandita, ahora sigamos por este lado. No se alcanza a ver porque está cubierto, pero aquí ya tenemos nuestro segundo, y miren, pues bueno, ya tenemos el primero repetido de este vídeo. Pero no hay problema, como ya les comenté, se los voy a regalar. Sigamos con esta. Y a ver qué color nos tocó. Ay, bueno, otra vez el rojo. Segundo repetido. Ay, esperemos que podamos conseguir al menos otra figura diferente. No hay problema, vamos a romperlas. Acabo que ya guardé unas para la colección, unas envolturas. Pues miren. Creo que voy a tener muchas figuras para regalarles, ya que tenemos otro repetido. Y pues bueno, la última bolsa. Esperemos, aunque sea, tener uno diferente. Y no, creo que esto no nos fue muy bien en esta ocasión, ya que miren. Otra vez el pandita verde. ¡Qué mala suerte! Pues muy bien amigos, la verdad, en este vídeo nos fue súper mal, ya que tan solo pudimos conseguir un pandita diferente. Así que apenas tenemos tres. Y vean todos los que ya tengo repetidos. Pero bueno, también lo podemos ver del otro lado. Ya que ahora tengo seis panditas diferentes para regalárselos a ustedes. Si quieren participar en la dinámica, lo único que tienen que hacer es darle like al vídeo. Y cuando lleguemos a la marca de los 100 likes, en ese momento les diré exactamente cómo le vamos a hacer para que puedan participar y llevarse algunos de estos panditas. Ahora, vamos con la sección de saludos. Muchas gracias a todos por seguir el canal. Espero que les haya gustado el vídeo. Y si es así, regálenme un like. Ya saben que eso ayuda mucho a que el canal crezca. Y si aún no se han suscrito al canal, espero que lo puedan hacer. Porque aquí en Comixeros, hablamos de las mejores promociones. Por esta ocasión es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.